Bueno, pues ya me he traído aquí el Aspect Ratio Image View y lo que vamos a hacer es utilizarlo para el View Movie Item. En vez de utilizar este Cover que teníamos aquí, lo vamos a convertir a Aspect Ratio Image View. Fijas además, ahora hay una sección aquí Project en la que nos aparecen las vistas que estamos creando para nuestro proyecto. Además, aquí en las Properties nos aparece nuestro Ratio, que en este caso le vamos a decir que es 1.5. En la iOutject, como ves, aquí se ignora por el código extra que añadimos, así que mejor ponerle el content para que quede más claro. Y con esto ya lo tendríamos. Y ahora volvemos a ejecutar. Vamos a ver cómo se ve. Ahora ya lo tenemos correctamente, lo que pasa es que al ser tan alargadas las imágenes, caben muy pocas en pantalla, así que en vez de utilizar el Spam Count del Recycler View a 2, que lo vamos a poner a 3, de tal forma que entren 3 películas en una misma línea. Nos vamos aquí al Recycler y en el Spam Count le ponemos 3. Vamos a recargar. Y mucho mejor. Genial, pues con esto ya lo tenemos. Un último cambio que quiero hacer antes de seguir avanzando en el proyecto es modificar un poco el proyecto. Ahora lo tenemos aquí todo dentro del mismo paquete, pero me voy a crear un paquete de UI. Bueno, de hecho ya lo he creado aquí y voy a añadir todo lo que tiene que ver con interfaz de usuario. Lo voy a meter aquí y luego me voy a crear un paquete common que va a ser donde añada las vistas que sean comunes a otras pantallas. Por ejemplo, el aspect ratio este lo vamos a dejar aquí. Y nos podemos crear también paquetes para cada pantalla. Esto suele ser muy recomendable porque en cuanto que empiecen a crecer las pantallas, vamos a tener archivos que son específicos de las pantallas y si no, aquí va a ser muy difícil entender cómo funciona todo. Así que los del main nos los pasamos a un paquete main y los del detail a un paquete detail. Y así ya lo tenemos todo mucho más ordenado. Este test lo puedo borrar, que no lo estamos utilizando para nada. Y ya estaría todo en la estructura adecuada. Vamos a relanzarlo para ver que todo sigue funcionando correctamente. Y ya dar por finalizado este momento. Genial. Tenemos cada una de las películas y podemos acceder al detalle sin problema. Vale, pues esto es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente módulo.